¿A dónde iré si solo en ti encuentro la esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas, no hay otro lugar ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Que en los brazos de papá Que en los brazos de papá Que en los brazos de papá Yo no me quiero ir De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ir No me quiero ir De tus brazos Dios Porque solo tú Tienes palabras para mí No me quiero ir De tus brazos Dios Porque solo tú Tienes palabras para mí En el altar En el altar te conocí En el altar me quedo En el altar te conocí En el altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá En el altar te conocí En el altar te conocí En el altar me quedo En el altar yo te conocí En el altar yo te conocí En el altar me quedo Pero nada me moverá Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá Son los brazos de papá Son los brazos de papá En el altar te conocí En el altar me quedo En el altar me quedo En el altar yo te conocí En el altar yo te conocí En el altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá, en el altar te conocí, en el altar yo te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Son los brazos de papá, son los brazos de papá. 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 Gracias.